hola hola mis amores espero que le estén pasando súper bien hoy les traigo algo que me han estado pidiendo hace mucho tiempo 13 peinados casuales súper fáciles y sencillos que puedes hacerte en muy pero muy poquito tiempo y 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 no olvides comentar suscríbete en este botoncito que aparece acá arriba y no olvides darle like y compartir